En otros temas le comento, un hombre de nacionalidad hondureña atacó a su esposa, esto en la colonia Jalisco, la dejó en estado grave de salud tras acuchillarla. En condición grave de salud se encuentra una mujer de 23 años de edad que fue atacada con arma blanca. El hecho se presentó sobre la avenida Malecón, al cruce con la calle Luis Becerra, en la colonia Jalisco. Antes de ser llevada al puesto de socorro, la mujer alcanzó a comentar a los policías que el causante fue su esposo, de nacionalidad hondureña, mismo que cedió a la fuga tras cometer el ataque. Según paramédicos, la mujer tenía múltiples heridas en el abdomen, lo que la mantiene entre la vida y la muerte. Hasta el puesto de socorro llegaron agentes de la fiscalía para tomar conocimiento de esta agresión. Armand Parra, Fuerza Informativa Azteca.